Desde el mes de marzo del 2009, la Organización Panamericana de Mercadeo Social PASMO ha estado en la ciudad de Bluefields promoviendo la salud integral de la mujer y todo lo que tiene que ver con la planificación familiar. Por esta razón ha elaborado un proyecto denominado Salud de la Mujer, con el objetivo de brindar la información completa sobre planificación familiar. El objetivo de este programa es facilitarle a la mujer la información correcta e idónea, llegar a todos los rincones de la región de Nicaragua también, para que las mujeres conozcan que es planificación familiar, que son los métodos anticonceptivos, facilitarle la información como ventaja y desventaja de cada uno de los métodos y le facilitamos a ellas un método en específico que es el uso del DIU o de la T de Cobra. Nosotros tenemos dos consejeras a nivel de Bluefields, a nivel de Nicaragua hay bastantes consejeras que estamos distribuidas por región, pero vamos de casa en casa, de institución en institución, golpeando las puertas para que las mujeres nos escuchen y nos atiendan y poderles hacer llegar la información. PASMO, en coordinación con el Ministerio de Salud, en la última semana del mes de abril, ofrecerá una mini jornada para las mujeres que desean utilizar la T de Cobra como método anticonceptivo. Es el, en sí lo que es la prevención del VIH-Sida, la ITS, pero en sí nosotros nos enfocamos, el proyecto de salud de la mujer que está dentro de PASMO, que es como una rama, nos enfocamos en mujeres más que todo, en madres de familia, mujeres solteras, todo tipo de mujeres, siempre y cuando la mujer esté anuente a escucharnos, de todas las edades. Nosotros no estamos menospreciando los demás métodos, no, lo que nosotros brindamos la información generalizada de todos los métodos. Para Acción 10, desde Bluefields, les informó Mitzela Martínez.